Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien en este martes 7 de abril del 2020. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy nombrando que ayer el Pokémon que estaba escondido era Starmy. Dos personas se la sacaron bien, Elisa Pérez, que creo que es la mamá o hermana tal vez de un estudiante. Si es tu mamá o hermana, por favor avísame para darte tu crédito de video y William Castro también se lo sacaron bien. Entonces ese fue el Pokémon escondido, vamos a hablar del Do Now de hoy. Va a ser un acertijo como los que hacíamos antes y este es el acertijo. Entonces, de acuerdo al acertijo dice que una soda de McDonald's más una soda de McDonald's más una soda de McDonald's es igual a 30. Una soda de McDonald's más una hamburguesa más otra hamburguesa es igual a 20. Una hamburguesa más unas papas de McDonald's más unas papas de McDonald's es igual a 9. Entonces tú tienes que averiguar el total aquí, en esta última línea. Déjenme muevo esto para que ya no se salga de trabajo. Pero tú tienes que averiguar la última línea. Puedes pausar el video en este caso y a ver si puedes averiguarlo. Pon tu respuesta en los comentarios de abajo y luego mañana describo quién se la sacó correcta. Si es que tenemos a alguien que se la sacó correcta. Muy bien, comencemos con la lección de hoy. El día de hoy vamos a hablar de luz. Hay tres propiedades de luz que tenemos que repasar. La primera es que la luz viaja en líneas rectas. La luz siempre va en líneas rectas y por eso nos dan sombras. Aquí la luz va saliendo de este foco. Lo ponemos a algo que tape la luz. Y como la luz sigue viajando en líneas rectas, por eso nos salen sombras. Aquí que nos dan forma del murciélago que tapó la luz. También porque la línea viaja en líneas rectas, la podemos ver entrar por grietas pequeñas, como esta ventana o este orificio de llave. Y al igual como la luz viaja en líneas rectas, por eso damos las sombras cuando vamos caminando por la calle y vemos nuestra propia sombra. Eso es porque la línea viaja en líneas rectas. La siguiente propiedad de la luz, que es muy importante, es el reflejo. El reflejo es cuando la luz bota de superficies brillantes y planas. Ahora son tres tipos de superficies por los cuales la luz bota. La primera es a través de un espejo. En un espejo la luz bota, por eso podemos ver lo que está reflejado en el espejo. La segunda es un metal, como una cuchara. Si estás almorzándote tu cereal, ve tu reflejo en tu cuchara si está hecha de metal. Lo puedes ver ahí porque el metal es brillante y es plano y puede reflejar luz. Y finalmente el agua, si está completamente quieta, como podemos ver aquí arriba, el agua está completamente quieta. Así que podemos ver el reflejo de los edificios en el agua. Y el reflejo, una vez más, es cuando la luz bota. Ahora, la siguiente propiedad es la refracción, que es cuando la luz se dobla cuando va de aire a agua o de aire a vidrio. Déjenme les explico. Hay dos tipos de refracciones. La primera que vamos a hablar es de la refracción en agua. En la refracción en agua, la luz se dobla y pueden pasar dos cosas. Puedes poner un objeto en un vaso de agua y ese objeto puede parecer roto o doblado. Por ejemplo, este popote. Lo ponemos aquí y parece que el popote está roto. O lo ponemos aquí y parece que el popote está doblado. Pero cuando sacas el popote está completamente bien. El popote no está quebrado ni se dobla en el agua. Simplemente la luz es la que se dobla y por eso se ve de esta manera el popote. La siguiente manera, como funciona la refracción en el agua, es con la profundidad aparente. Esto significa que si estás viendo a una piscina o un lago o un río y digamos que ves un pececito por ahí. Tú juras que el pececito está aquí, pero en realidad el pececito va a estar un poco más profundo de lo que tú piensas. La razón que eso está es que la luz llegando a este punto del agua se dobla y no te llega directamente como debería de estar. Entonces, al doblarse, tú piensas que el pece está aquí. Pero en realidad está un poco más profundo de donde tú estás viendo. Otro tipo de refracción es refracción en vidrio. Y el refracción en vidrio es muy similar ya que se dobla la luz. Pero se usa o en lupas o en lentes para que los objetos se vean más claros o más grandes o más pequeños. También la luz, si la pasamos a través de un vidrio o de un prismo como este, la luz se dobla y cambia de dirección. Entonces, como podemos ver, la luz aquí entra, se dobla y luego ya contiene en una dirección un poquito diferente a donde estaba. Entonces, esa es refracción en vidrio y la otra es la refracción en agua. Y muy bien, esa es nuestra lección del día de hoy. Recuerden dar su respuesta en la sección de comentarios. Ahora, necesito que pongan mucha atención porque el paquete de hoy no está en orden y ese fue un gran error mío. Hoy hablamos de luz y las siguientes páginas de su paquete tienen que ver con circuitos eléctricos. Esas no las vamos a hacer hasta mañana. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es saltarse hacia las páginas de luz que empiezan en la página 61. Van a ser de las 61 a las 75. ¿Ok? Van a ser de las 61 hasta la última página de su paquete. Van a completar esas 14 páginas y eso termina el trabajo del día de hoy. ¿Ok? Este, mañana ya regresaremos a las páginas de circuito eléctrico que deberíamos de cubrir. Una vez más, eso fue un error grande de mi parte. Así que, por favor, sáltense las páginas de circuito eléctrico. Pasen a las páginas de luz y completen de la página 61 a la 75. Una vez que acaben, se pueden meter a Education Galaxy y completen módulo 5.6. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por todos que entregaron su trabajo ayer. Sé que mandé el video tarde y discúlpenme por haberlo hecho. No volverá a pasar. Muchas gracias y que pasen un muy buen día.